Con Potra, con Spence muy buena también, el Pacquiao pues no sé quién sigue pero me gustaría que vea, me gustaría ver con Mayweather otra vez. A los 40 esa actuación que hizo hoy es buena para ganarle o competir con Aaron Spence, Sean Ford y Danny Garcia? Este quién? Manny Pacquiao. No, el Pacquiao tiene 40 años pero se ve como de 23, 4 años, tiene mucha pierna de condición, increíble. Y la actuación de Thurman como lo fuiste? Como lo viste su esfuerzo? Preparó muy bien, primero empezó así como viendo y así pero al final agarrando más y confianza y tirando más golfe. Ok, que sigue para Tomoki? No, yo este ahora pues vamos a echar ganas y hablar con Promotor y vamos a buscar otra oportunidad del título mundial. ¿Quieres la revancha con Ray Vargas? No, yo creo que él no quiere, pues vamos a buscar y ver otra opción también. Ok, gracias Tomoki, gracias.